Sata, ella es mi gata Tranquila mi baby que conmigo te arrebata Échate pa'ca, ábreme las patas Que con el movimiento con esa es que te mata Ey Sata, ella es mi gata Tranquila mi baby que conmigo te arrebata Échate pa'ca, ábreme las patas Que con el movimiento con esa es que te mata A mí me gusta porque se me pone Sata Lo que quiere es que la jale por las patas Tiene dos amigas que jalan, también que rapan Así que tú tranquila que con esta se destapan A mí me gusta porque se me pone activa Aunque de su jebo haz de fugitiva Tengo la hoja llena de la sativa De la cuch, de la avena la que mi pana cultiva Ella es loco y se me hace bailarina Se pone hyper sin usar la Cristina Le voy a dar pa' que suba la adrenalina Y ella lo que pide es que le dé la gasolina Sata, ella es mi gata Tranquila mi baby que conmigo te arrebata Échate pa'ca, ábreme las patas Que con el movimiento con esa es que te mata Ey Sata, ella es mi gata Tranquila mi baby que conmigo te arrebata Échate pa'ca, ábreme las patas Que con el movimiento con esa es que te mata Ve como lo tienes en la sala de espera Es que lo mueve y a mí me desespera Quiero bailar toda la noche entera Un reggaeton de los míos que suena en carretera No sigues reglas y andas al garete Siempre me pides que le des su fuete Dale baby muévete los dos cachetes Que tú eres la única que me afila el machete Es tóxica, es diabólica Ella baila como bailarina exótica Es diabólica, ella es tóxica Ella baila como bailarina exótica Sata, ella es mi gata Tranquila mi baby que conmigo te arrebata Échate pa'ca, ábreme las patas Que con el movimiento con esa es que te mata Ey Sata, ella es mi gata Tranquila mi baby que conmigo te arrebata Échate pa'ca, ábreme las patas Que con el movimiento con esa es que te mata Que conmigo te arrebata Gracias.